Bueno, hay preocupación de comerciantes y playeros de calle San Juan. Porque comenzarán obras ahí en la intersección de San Juan y Buenos Aires, o ya comenzaron, pero el plazo de ejecución es mínimo de 45 días. Y eso, por supuesto, tendrá un impacto en el movimiento de clientes y claro, en la facturación y en las ventas. Vamos al móvil, está Sebastián Goiburo, justamente allí. Seba, ¿cómo te va? Buen día, compañeros. Así es. En este mismo momento me encuentro sobre la calle San Juan. Fíjense, una calle que es habitualmente a esta hora muy transitada. Así está la situación por estas horas, ¿no? Obviamente, un corte que comienza en la valle, que continúa hasta Entre Ríos y que, por ende, afecta a estas dos cuadras que tienen un gran movimiento, un aumento fundamentalmente comercial en la zona y que, como decían ustedes, ha preocupado a los propietarios de estos comercios porque hay muy poco movimiento de gente. Esto los afecta en sus ventas e incluso también están teniendo algunos problemas con aquellos autos que circulan a contramano con la intención de llegar, ya sea a playas de estacionamiento o a comercios de la zona. Estamos con Jorge y con un grupo de comerciantes. Jorge, cuéntenos de qué es lo que está sucediendo. Buen día. Mire, en este momento nosotros estamos preocupados porque inicialmente ni siquiera nos comunicaron que este trabajo se iba a iniciar ayer. Segundo, mire la hora que es y no hay ni un obrero trabajando y nos hablan de 45 días de obra. Nosotros, en este momento, nosotros, a partir de ayer, se nos bajó el producto de las entradas y salidas de la gente porque no entran autos. ¿Usted a qué rubro pertenece? Yo soy estacionamiento. Este es el estacionamiento nuestro. O sea que depende absolutamente del tránsito. Solamente de la entrada y salida de gente. En este momento tenemos 40 autos, de lo cual nosotros tenemos 78. Ya directamente estamos bajo el 40% menos. ¿Cómo han llegado esos pocos autos que llegaron hasta el día de hoy a la playa? Porque yo les empecé a decir ayer a la mañana que hagan eso, que entren en contramano. Y es lo único que podemos recaudar hoy. Nosotros tenemos que afrentar. Nosotros tenemos casi 30 mil pesos de impuesto municipal. Ahora, ¿quién nos va a reconocer a nosotros este 40% menos que tenemos como recaudación? El punto que usted reclama, e incluso lo escuché en algunos otros comerciantes, es el tema también de la previsión. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos ese... No sé si ustedes tienen el mismo tema que nosotros, el tema previsional de la cochera. Sí, pero aparte no solo eso, sino es que fue de imprevisto. Estamos de acuerdo totalmente en qué obras se tienen que hacer, pero por lo menos ver la forma de perjudicarnos lo menos posible. Somos muchos comerciantes, yo tengo otra playa de estacionamiento enfrente, y el movimiento... Nosotros ahora, en este momento, hay menos de 10 vehículos. Entonces, ese es el problema. Hubo incluso algunos llamados de atención para automovilistas que intentaban llegar a las playas. Tal cual, en vez de poner y decir, bueno, vamos a poner un municipal para que justamente permita la entrada. No, al contrario, ha habido vehículos que nosotros mismos hemos visto que se les ha llamado la atención, incluso con la idea de ponerle un parte. ¿Cuántos autos recibe a diario en su caso? Nosotros recibimos 40 veces 50 autos. ¿Y estos días? Ayer en la tarde, 5 autos entraron, nada más. Pero nosotros, las patentes municipales, todas las cargas sociales, porque el empleado, el aguinaldo, todo eso, uno lo tiene que seguir afrontando. ¿Ha proyectado cuánto significaría 45 días de inactividad? No quiero proyectarlo porque la verdad que me desespera, sinceramente. Señor, ¿usted, por ejemplo, a qué rubro pertenece? Tengo el kiosco yo acá, tengo el kiosco acá. Y la idea mía, una idea nada más, es que deberían cortar media calzada y dejar pasar por lo menos por una orilla los vehículos. El kiosco también depende del transeúnte, más que nada. Sí, más que nada el transeúnte. No estoy muy afectado, pero bueno, la idea es que, y como yo pienso que debería cortar media calzada y no toda la calle. Yo para mí, esto tendría que acelerarse más el trabajo, porque está muy lento. Para mí, eso. Y sobre todo, como dice el señor, media calzada sería suficiente como para que entre, vaya y salga y entre un vehículo a las cocheras. Convocados por los comerciantes y también, fundamentalmente, por los propietarios de las playas de estacionamiento, aquí en calle San Juan hay muy poco movimiento por estas horas. Los ha tomado de sorpresa las horas que se han iniciado en ambas calles y están reclamando una solución. Gracias, Seba. A ustedes. Hasta luego.